Una cadena de oración es lo que pide la familia de Doraine López, la chica que aparece en pantalla y que fue agredida por su expareja sentimental, quien le disparó en la cabeza, y que del que no se conocen las causas que motivó esta situación, pero que en estos momentos ella se encuentra en un coma profundo. Inicialmente se había dicho desde esta plataforma que la joven habría fallecido, o que en las próximas horas, días anteriores, habría fallecido. Sin embargo, amistades de ellas me han confirmado que aún está conectada. En la espera de un milagro, la familia le pide a todas las personas y los amigos también una cadena de oración que le permita a la joven el milagro de sobrevivir. Doraine fue agredida por este hombre que aparece en esta foto, que se encuentra en custodia de las autoridades y al que se le negó fianza. Jimmy Toso Portales es responsable de esta situación. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Corpus Christi, en Texas. Ambos llevaban varios años juntos. Sin embargo, se habría comentado que él abusaba de ella. Ni siquiera le permitía tener redes sociales. Y a pesar de la cantidad de comentarios que generó este tipo de relación que llevaba con este hombre que la explotaba, también hay una familia que pide justicia porque este hombre la intentó asesinar. Y prácticamente lo ha logrado. Sin embargo, podemos esperar que hay, mientras vida, esperanza. Los mejores deseos de recuperación para Doraine, quien es una camagüeyana y que llegó hace cinco años a este país. Los mejores deseos para su familia y estaremos atentos a ello. Le pido a todas las personas cristianas y a todas las personas que profesan algún tipo de religión, que la pongan en oración nuevamente para que se haga la sanación. Yo soy Nío Reportando un Crimen y te invito para que compartas esta información para que desde tu fe puedas orar también por la vida de Doraine. Y también además por su familia. El apoyo espiritual y emocional es muy importante en estos momentos. Que todo el peso de la ley caiga sobre este monstruo que casi intentó arrancarle la vida.